Hola, soy Pepe y estoy hablando para ProDirect Soccer. Increíble. La historia que tengo yo para contar, creo que todo el mundo ya lo sabe un poco, pero para mí ha sido un momento único para mi vida porque me marcó para toda la vida y gracias a Dios la marca Umbro me ha acompañado desde el principio y hasta ahora. Yo creo que para mí es importante tener una marca como Umbro y el cariño que la marca me da, para mí es importante porque me hace sentir a gusto, me hace sentir feliz también cada día cuando ponga las botas para poder entrenar. Sí, la selección brasileña en esa época era Umbro, pero Roberto Carlos, que era una marca que a mí me acorda mucho de Roberto Carlos usando, Romário también ha utilizado y siempre tuve esa cosa, porque nací en Brasil, veía muchos partidos de la selección brasileña y de niños. Quería llegar a donde ellos estaban, en un fútbol elite, clubes top y gracias a Dios estoy aquí en un club como Real Madrid y jugando con las botas Umbro. Para mí es una alegría muy grande. Para mí lo que marca la diferencia sobre las otras marcas es la cercanía que tiene. Es muy cerca de los jugadores. Es una marca prácticamente familiar, sin decir, porque hace con que yo como jugador me sienta uno más de la familia y de la marca. Me hace con que me rellena de felicidad porque soy uno más, un granito que soy ahí dentro de una marca a nivel mundial muy fuerte, que me hace con que sienta feliz cada día que ponga la marca Umbro. ¡Suscríbete al canal!